Es un gusto poder platicar nuevamente con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murano Hinojosa, y que nos reciba aquí en el Palacio de Gobierno. Gobernador, muchas gracias. Jaime, agradecerte siempre la oportunidad de poderte saludar, por supuesto a mis paisanas, a mis paisanos, y bueno, pues platicar de cómo va Oaxaca y de los resultados que hemos estado dando. Y si le parece bien, gobernador, casi casi no es el corte final, desde luego queda un tiempo, pero ya hay carnita, como se le dice coloquialmente al asunto. ¿Y cómo diría que llega usted como gobernador a Oaxaca? ¿Con qué Oaxaca se topa en el momento que llega? ¿Y qué Oaxaca es el que diría que estamos viviendo hoy? Bueno, mira, yo te diría que hoy Oaxaca primero tiene gobernabilidad. Estamos aquí en este momento en Palacio de Gobierno. Y mira, lo que se escucha es la fiesta que está allá afuera de Palacio. Por lo regular lo que se escuchaba eran las marchas, los plantones y bueno, pues las exigencias válidas, por supuesto, de muchas paisanas y muchos paisanos nuestros. Y lo primero que hicimos, Jaime, fue ponernos a dialogar, a hablar, a conversar, porque hablando se entiende la gente. Hablando puedes construir acuerdos. Y eso es lo que hemos hecho en Oaxaca. Nos hemos puesto primero a escuchar en dónde duele, dónde lastimaba, dónde ofende y dónde podíamos construir yendo hacia adelante. Y eso, ¿qué ha sucedido? Pues ha permitido, primero, fíjate, este indicador, que por primera vez en la historia un presidente de México, de la era moderna, entrara a este mismo recinto. Tú lo sabes y los que hoy nos escuchan, un presidente de México no podía entrar al centro histórico, no se iba a Palacio de Gobierno porque no había condiciones. Y eso ha permitido que crezcamos. Fíjate, hoy Oaxaca es el estado que más crece del país. Crecemos al 4.5% de acuerdo a Inegi. Y eso, pues debe ser motivo de alegría, porque no pasábamos del lugar 30 en nada. Hoy somos el uno. Oaxaca es el número uno en crecimiento. El uno también en reducción de la pobreza extrema y de la pobreza laboral, de acuerdo a Inegi. No lo digo yo. Y en seguridad, Jaime, hay retos, pero estamos entre los 10 estados más seguros del país. Aquí puedes caminar a cualquier hora del día. En esta gran ciudad, que es nuestra ciudad, la mayoría de las ciudades de México, después de las 6 de la tarde, ya no puedes salir. ¿Cuál diría que va a ser el legado de Alejandro Murat? Cada gobernador ha tenido en su momento algo que se distinguió. ¿Cuál va a ser el de Alejandro Murat? Bueno, mira, yo te diría que el objetivo más importante para Oaxaca, y por lo tanto para mí como gobernador, es revertir esa realidad que rechazamos de pobreza. Y la única manera de hacerlo es creciendo, generando empleo. El primer gran legado que yo quiero dejarle a Oaxaca es la conclusión de la carretera a la costa, la del Istmo, la de Acayuca en La Ventosa, el proyecto ejecutivo de la carretera Oaxaca-Tuxtepec, que ya estamos trabajando con el presidente. Porque si hacemos todas esas autopistas, primero las dos que te acabo de comentar, que es un anhelo que tenemos todas las oaxaqueñas y oaxaqueños, y que ahí van. Una se va a inaugurar el año que entra, seguramente en estas fechas, la carretera a Puerto Escondido, de Oaxaca, y la carretera al Istmo, no sé si me alcanza el tiempo, pero ya se arrancó y seguramente se va a terminar, si no al final de mi administración, en el primer semestre de la administración que sigue. Y ese era mi compromiso con las oaxaqueñas, un compromiso que hice en campaña, ese se va a cumplir, ya no hay titubeo, no hay duda de que vamos a terminar. La de Acayuca, La Ventosa, ¿por qué? Porque es la que conecta San Inacus con Coatzacoalcos, es el interoceánico terrestre. Y eso también va a generar un movimiento industrial sin presente. Y el pilonzazo que es a todo dar, que es el proyecto ejecutivo Oaxaca-Tuxtepec, y posiblemente el presidente tiene interés de arrancarlo. Y bueno, hoy estamos haciendo ese proyecto ejecutivo. Con eso, dejaríamos ya totalmente conectada a Oaxaca. Y te lo quiero decir hoy, porque algún día espero que esta entrevista se pueda ver en 10, 15, 20 años, 5 años, y la gente tiene que recordar el Oaxaca de hoy y el Oaxaca del mañana, que va a ser de crecimiento ya sostenido. Nuevo León, el norte del país, Aguascalientes, Querétaro, el Bajío, el centro del país, han crecido durante más de 10 a 15 años de manera sostenida, y ahí es donde se ve el cambio. Y por último, el interoceánico. El interoceánico es el gran corredor industrial que necesitaba el sudeste, está en el corazón de Oaxaca. ¿Es un hecho el interoceánico? Es un hecho, se va a inaugurar el año que entra, en el primer semestre, ya está listo, una plancha de contenedores, 10 zonas económicas de bienestar. ¿Qué significa eso? Que van a tener beneficios fiscales, es decir, casi cero pago de impuestos, y regulatorios, es decir, que va a ser una ventanilla única, en un mismo lugar va a ser todos tus trámites. Y los beneficios comerciales, que son con 11 tratados que tiene México, con Asia, con Europa y con Estados Unidos, hacen de este lugar un lugar único, para poder hacer un gran corredor industrial. Porque mucha gente dice, es que va a competir con Panamá. En cierta media sí, pero ese no es el negocio. El negocio es que vamos a tener estas zonas, que van a ser de más de 300 hectáreas, van a llegar empresas, en el área agrícola, en el área industrial, en el área de servicios, se van a poner, y ahí van a empezar a hacer sus productos. Polos de desarrollo, de ahí. Entonces van a generar empleos. ¿Sabes cuánto se proyecta en los próximos 10 años? Más de medio millón de empleos. Y eso es lo que importa, el bolsillo de nuestra gente. ¿Qué estoy terminando también? Como ahora sí que la cereza del pastel, el centro cultural, que está aquí en donde estaba el Álvaro Carrillo, que va a ser un centro icónico, desde la parte arquitectónica, se va a volver seguramente un referente mundial, pero vamos a tener ya un espacio para artes escénicas, para una cineteca, un espacio público nuevo para que todos los jóvenes y adultos mayores, y todas las familias, podemos ir a interactuar, podemos tener ahí un gran parque muy bonito, con su plaza pública, con un museo que le rinda homenaje a todos los artistas oaxaqueños de nuestra historia. Entonces va a ser un espacio que para mí es icónico, lo hacen tres arquitectos nacionales de México, con todos los premios internacionales, el centro de congresos de Huatulco, que está en la bahía Chahué, todas las grandes bahías del mundo tienen centros así, pero es un espacio público también para la gente. El centro gastronómico, que está al lado de Santo Domingo, que también hace homenaje a nuestra gastronomía, y va a ser un referente educativo, porque vamos a tener una universidad, para que la gente conozca todos los sabores, y pues nuestra comida, y bueno pues, te diría que esos son los grandes proyectos culturales, el City Bus, que debemos de arrancarlo a fines de este año, para que en Oaxaca ya tengamos un sistema de transporte colectivo, que hace un montón de falta. A la altura de nuestras expectativas. Pero la relación con el presidente pareciera ser buena, y se habla del primor, de que existiría el primor, ya que pues usted es gobernador por el PRI, se ha identificado como PRIista, y que estas visitas de alguna manera estarían generando, pues un ensamblaje importante. ¿Cómo verlo gobernador? ¿Cómo ver esta relación? Que se ve que es buena, esa ni hay que preguntarla, evidentemente hay una buena relación, también nos queda claro, que el hecho de que el presidente tenga preferencias por Oaxaca, que tenga una buena relación con el gobernador, pues ese es un beneficio para la sociedad, no es un asunto personal. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay del primor? ¿Existe el primor? ¿Te da gusto que visite el presidente Oaxaca, Jaime? Sí, por supuesto. A tu auditorio le da gusto que venga el presidente, a mí sí, porque es un presidente de la república, independientemente de la afinidad o no política que puedas tener. Y no son visitas personales, son visitas políticas. Son visitas para ayudar al Estado. Entonces yo como gobernador tomé una decisión, Jaime, en política puedes hacer eso, el ejercicio de ese gran instrumento, que la política significa construir, debatir, conversar. Y ese es el instrumento más grande que tenemos los que nos dedicamos a este oficio. Y yo lo hago todos los días, lo hago con el presidente, lo hago con el Congreso del Estado, que es de mayoría de otro partido al mío, lo hago con los presidentes y presidentes municipales, lo hago con las organizaciones. Hay que sentarse a la mesa. Ahorita el presidente y yo tenemos un objetivo común, se llama Oaxaca. Yo prefiero construir a favor de Oaxaca que destruir. Porque ¿qué destruyo? El futuro, el presente, el desarrollo de nuestras familias. Si hay un señor que se llama presidente y trae una bolsa de dinero acá, y hay un gobernador que trae otra bolsa de dinero acá y se suman las dos bolsas, ¿ayuda o no ayuda? Por supuesto. Bueno, las carreteras, ¿no? El interlocutor. Hay otros gobernadores que les gusta enfrentarse, que andan buscando otro tipo de objetivos. Yo los respeto. No lo comparto. Lo vimos, gobernador, como no lo habíamos visto, contestándole a Silvano, que tampoco fue un pleito, pero sí una postura que regularmente no estamos muy acostumbrados a ver que le conteste a alguien de esa manera. ¿Qué pasó ahí? ¿A qué se refiere con la politiquería? Eso es a lo que voy a ver. Un manual. Mira, Jaime, yo contesté. Primero, Silvano es mi amigo, es gobernador, es mi par, pero yo soy gobernador de Oaxaca. Y a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños se nos respeta. Yo soy a todo dar, ¿eh? Pero también, pues, soy cabrón. Y sé hacer que me respeten. Y en este caso, pues, es simple. No le estoy señalando más que lo que yo hago acá. Que no se confundan. Hacer política es coordinarse, es construir. Después podemos hablar de la afinidad personal que puede haber, que la hay con el presidente y se la agradezco. Y lo otro que es estar haciendo otro tipo de acciones, como los shows que hemos visto en el país de muchos gobernadores. Eso es politiquería. No es nada personal con el gobernador, pero que no se metan conmigo y especialmente que no se metan con Oaxaca. Porque me van a topar de frente. El que quiera, aquí estamos. Pero también si quieren construir, también voy a estar listo. Se habla que hubo un pacto con la federación para que Morena sacara buenos resultados. Al final de cuentas, se viste Oaxaca de guinda. Morena, pues, se lleva todo el Congreso. ¿Qué pasó y cómo lo toma usted como gobernador? Bueno, el pueblo decide, Jaime. Yo, como gobernador, mi chamba no es participar en las elecciones. Mi chamba es estar aquí contigo, pero especialmente en la calle, dándole resultados e informando de esos resultados. Rendirle cuentas a Oaxaca. Yo hoy estoy aquí rindiendo cuentas. Esa es mi chamba como gobernador. Mi chamba es que haya gobernabilidad. Mi chamba es que haya seguridad. Mi chamba es que haya crecimiento para que haya empleo, para que haya dinero en el bolsillo. Mi chamba es reducir la pobreza. Mi chamba es estar atento de las necesidades de las oaxaqueñas y oaxaqueños. Enfrentar la pandemia. Tenemos hoy semáforo verde, el índice de letalidad más bajo del país, como otros estados. Enfrentar los temblores, los desastres naturales. Hemos reconstruido todo lo que se cayó en su momento en el Istmo y seguimos ocupados de atender a nuestra gente. Entonces, esa es la tarea de un gobernador. La otra, la de la decisión democrática, es una decisión personalísima. Los movimientos que vienen, ya la sucesión está tocando la puerta, sobre todo la del gobierno del Estado. Pero Oaxaca ya viene, ya viene. Y los nombres ya empezaron a inquietar a muchos. Se habla que desde el PRI, Alejandro Avilés, incluso algunos otros, Pancho Villarreal. Pero todo es acá abajo. Y en Morena, en donde uno podría pensar y estar de acuerdo con muchos que comentan, que muy probablemente Morena pudiera ganar Oaxaca, no tanto por una cuestión de juzgar o no a un gobierno que estuvo del PRI como el suyo, sino porque la tendencia, pues evidentemente mostró que mucha gente optó por Morena. Y ahí hay nombres. Susana Harp, está Salomón Jara, ya se subió Daniel Gutiérrez, ¿no? Qué bueno, eso. Yo también lo he vivido aquí y es así. Pero, ¿cómo lo asume usted todo esto? Pero, aquí pasa otra cosa. Esta se lo pregunto antes de ver cómo ve usted la asociación. Sonó muy fuerte el rumor de que sí va usted a la Secretaría de Educación Pública. Empezó a sonar y a sonar. Se va, se va a la Secretaría. Al final de cuentas, no. La pregunta, o en este sentido, sería si estuvo esa posibilidad, hubo esa oferta, gobernador, y luego en adelante, independientemente del tema de sucesión, hay una, pues no sé si posibilidad, pero entre aspiración, bueno, mejor no usa palabra, está ahorita del lado negativo, pero hay esa posibilidad de ver a Alejandro Murat siguiendo en la carrera política federal, por ejemplo, y antes si recibió usted la invitación a ser Secretario de Educación Pública. Mira, yo te diría que todo depende de cómo haces tu tarea en el presente, Jaime. Mucha gente comete un error. Yo le digo a la gente que a veces uno vive crucificado. Es común ver a la gente pensando en la nostalgia, ¿no?, del pasado y después proyectando su futuro. Y se les olvida que todo eso se construye en el presente, porque el pasado ya no puedes hacer nada. Si te equivocaste, pues sabes que es lo bonito que tienes un día nuevo todos los días para revertir y cambiar. Pero si no haces hoy, mañana no llega, ¿eh? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, tú eres un gran periodista, te levantas temprano y duermes tarde, y tu nombre que te has ganado, la credibilidad de tu auditorio es por tu trabajo, por tu esfuerzo. ¿De cada día? De cada día. Pues así es también con un gobernador o con un ciudadano cualquiera que es exitoso y exitosa. Entonces, mi primer objetivo, Jaime, es darle resultados a Oaxaca. Yo soy gobernador de tiempo completo. Nunca se hizo una oferta formal para que yo me incorporara a la Secretaría de Educación Pública, pero tengo una gran relación con el presidente que agradezco en lo profesional, que es lo que importa para los oaxacanes. Pero también hay que entender que en lo personal he podido construir una relación que me ha permitido el presidente y eso lo agradezco porque también ese tipo de elementos ayudan a que las cosas puedan brindar mejores resultados. A mí me da gusto que el presidente visite 24 veces Oaxaca porque cada vez que visita puedo plantearle los temas, no tener que estar haciendo colas como otros gobernadores. Y bueno, pues lo más importante es darle resultados a las oaxaqueñas y los oaxaqueños. Entonces, yo te diría que mientras uno haga eso, la gente, si estoy convencido, lo reconoce, sabe distinguir. Y bueno, pues yo seguiré trabajando hasta el último día en mi gobierno de manera incansable, a todo vapor como lo hago hoy y con el único anhelo. ¿Sabes qué me mueve? ¿Sabes qué es mi pasión? Oaxaca. Es una pasión que voy a tener cuando deje de ser gobernador, porque eso lo traigo tatuado en el corazón, en la mente, en el alma. No tienes que ser gobernador para amar a Oaxaca y para trabajar por Oaxaca y eso lo voy a seguir haciendo siempre. Hoy tengo más instrumentos, gran responsabilidad y hay que aprovecharlo porque otra vez el hubiera no existe. y mañana que yo termine no puedo llegar a decirte no hice esto y esto y esto porque tuve la oportunidad. Así que hay que aprovecharla y por eso estoy haciendo todo para terminar todos mis proyectos aún cuando he sido el gobernador con más desastres naturales, yo creo que en la historia moderna de México, no de Oaxaca. Y así vamos a seguir trabajando y ya mañana, si lo hice bien, seguramente va a haber oportunidades para seguir construyendo y sí tengo ánimo de seguir participando siempre y cuando las condiciones estén dadas para que yo pueda seguir construyendo alternativas en donde yo le pueda seguir dando respuestas y resultados a México y a Oaxaca. No, y sería extraordinario. Digo, para la gente de Oaxaca que un ex gobernador se integre a lo federal. No, hombre, la sucesión gobernadora en Oaxaca. ¿Qué nos puede decir el gobernador de todo este, pues ya pantano, tormenta que ya se viene? Mi chamba no es ver quién va a ser o quién va a ser hombre, mujer. Eso no existe. Hace mucho tiempo se acabaron los dedazos en la política mexicana. Antes era el que se mueve, no sale en la foto. Eso cambió, ¿no? Y la imposición, porque no es el que quiera el gobernador o la que quiera, ¿no? Eso es quién quiere el pueblo, el corazón, ¿sí? La empatía que puedes tener con una candidata o candidato. Eso no se actúa, pues. No se puede imponer. No se compra con dinero, Jaime. Porque la dignidad, pero especialmente los sueños y la esperanza no están a la venta. Y esa es la pregunta claramente que seguramente las oaxaqueñas y oaxaqueños se harán esta próxima elección a gobernador. ¿A quién le van a depositar la posibilidad que los ayude y las ayude a lograr sus sueños? ¿A que haya un Oaxaca que tenga más futuro que presente y pasado en donde se puedan construir los sueños de todas y todos? Y de eso es de lo que se trata. Entonces, yo, pues, celebro que haya muchas oaxaqueñas y muchos oaxaqueños que tienen ese anhelo, pero pues hoy de lo que se trata es de que los convenzan y las convenzan. ¿Será más espectador el gobernador que actor dentro de la asociación? Sí, así ha sido mi gobierno. ¿Hoy no tiene usted un señalamiento de haberse metido en este proceso que terminó? ¿Será igual el de gobernador? Soy respetuoso, al revés, me interesa consolidar el proceso democrático para que las oaxaqueñas y oaxaqueñas tengan satisfacción, confianza de que vamos a construir la atmósfera y los escenarios y bueno, pues ya a cada quien le tocará hacer su argumento. Yo soy de extracción prista como gobernador y bueno, pues mi chamba es dar resultados y si eso abona, pues qué bien y si no, también, pero yo lo que te diría es que antes de todo eso soy gobernador de todas y de todos los oaxaqueños. La etapa partidista la asumí en su momento y la dejé por completo el día que juré respetar y proteger la constitución de Oaxaca y asumí la tarea de gobernador de este estado y así me he manejado desde ese primer día pensando en todas y todos los oaxaqueños y como te lo decía en sus anhelos en sus sueños y en la esperanza de un mejor Oaxaca. Para terminar gobernador le pediré un mensaje breve a la gente que nos pueda estar escuchando que haya escuchado toda la entrevista y ya en el quinto año en la antesala del corte final que va a tener su gobierno. Bueno decirles a las oaxaqueñas y a los oaxaqueños que tienen gobernador de tiempo completo que vamos a seguir trabajando de manera incansable que agradezco todos los días su confianza y asumo la responsabilidad de seguir trabajando para que juntos logremos el Oaxaca que queremos. Hoy he presentado resultados en esta entrevista y lo seguiré trabajando para que así se mantenga. Oaxaca hay gobernabilidad hay paz que fue un compromiso que planteé en donde todas y todos los oaxaqueños pudiéramos dialogar conversar escucharnos y a partir de ahí construir y no estar en la calle como sucedía antes. Hoy hay también seguridad somos uno de los 10 estados del país en esta ciudad en donde me encuentro en Oaxaca puedes caminar las calles a cualquier hora del día cosa que no sucede en la mayoría de las ciudades de México en donde hay estado de queda después de las 6 de la tarde. Hoy Oaxaca crece al 4.5% por primera vez en la historia somos el primer lugar en algo y qué bueno que sea en crecimiento porque eso genera empleo antes no pasábamos del lugar 30 y eso es producto del esfuerzo que hemos hecho juntas y juntos toda la obra que hay y la reactivación económica y por supuesto hemos reducido la pobreza porque hemos reducido la pobreza extrema y la pobreza laboral de acuerdo al INEGI hemos enfrentado los desastres naturales y lo hemos hecho juntos con la frente en alto primero el temblor más duro y los huracanes y después la pandemia en donde hoy estamos en semáforo verde y podemos vivir poco a poco esta gran reactivación ya hemos superado el millón de dosis aplicadas en la vacunación y estoy con mucha alegría pero todavía con mucha fuerza para terminar este quinto y sexto año rindiéndole cuentas y resultados a las oaxaqueñas y huarqueños estoy en ruta para concluir todos mis compromisos de la campaña y por supuesto terminar las grandes obras que todos conocemos las autopistas el interoceánico que van a permitirle a Oaxaca alcanzar ya de manera sostenida ese crecimiento que siempre hemos anhelado les deseo siempre lo mejor y seguiré atento trabajando a favor de Oaxaca Oaxaca crear construir crecer